Música Disparenle él, a él, a él, por favor, eh, gracias Están dando en la madre Pues sí, pendejo, pero no tenemos nada Vamos a la verga Bueno, mejor no Vamos, barco, vamos a lo más lúgubre Ah, sí, sí, sí Voy a picar el culito No, 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 no Uy La puta madre, güey Por saldar Pinche desesperado Me ríe Buena ¿Quién te crees que soy, hijo de tu puta madre? ¿Qué tal, agente? ¿Tú, Marco? Ya lo sé, maricón, ya lo sé No, 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 no No tiene arma, no tiene arma, no tiene arma ¿Qué es de la verga, perro? ¡Niis! No, 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 no ¿Cuánto? Déjame ¡Chingada, puta! ¡A la verde! ¡Venga, voy a pasar, mi friend! ¡Ah! ¡El tropper! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Fuck it! ¡Ah! ¡Madre puta! ¡Ah! ¡No! ¡Va a agarrar la escopeta! ¡Va a agarrar la escopeta! ¡No hay pedo! ¡Lo mato, mira! ¡Oh! ¡Igual y no! ¡Igual y no! ¡Ya sí, macho, güey! ¡Venga, esto! ¡Madre puta! ¡Qué te dije, güey! ¡Qué te dije, güey! ¡Qué te dije, güey! ¡Uh! ¿Todo él quedaba? ¡Begun, bitch! Hola, amigo. ¡Miam! ¡Pam! 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 ¡Quítate la verde! ¡Va a agarrar la escopeta! ¡Está arriba, está arriba! ¡Aaah! ¡Está caído! ¡Aaah! 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 ¡Corre, güey! ¡Corre, güey, por favor! ¡Apúrrate! No tengo mares de escopeta, güey. ¡No! ¡No! ¡No está haciendo ese, güey! ¡Fuck! ¡Qué fue, güey, güey! Los tres de arriba, las pared, nada más. Es piso, güey. ¡Oh, chingados! ¡Estoy matado a Dreamers! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí me entiende viejo, güey! ¡Jajajajaja! ¡No mames! ¡Qué p*** de bien ese, güey! ¡En serio, vi tres trampas! ¡Si, güey! Pero no me la quiero jugar tanto. ¡Polga, vencieras! ¡Ahí está, güey! ¿Dónde está, no está detallado ahí? ¡Ahí está, todavía en la primera esquina! Ahí está en la esquinita, rodeado Tíralo Güey, no mames, güey Ya, ponle la pinche trampa ahí, güey Se va a morir solo ¿Qué verga está haciendo? WTF Cubo por ahí Pinche trampa bogeada, güey Vete a la mierda, güey No, es que Este es más rápido, güey Está arriba, men Ahí está, amigo Por fin, amigo, no te quería matar, pero yo te maté Me voy a esconder aquí, mientras Me vengo, chavos Me vengo, chavos Trat Me dejó un pedazo, güey Uy, chuputa, madre Me hace un pedazo, güey No 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 Oh Oh Ah, es que pobre. Si, si, si. Va, pues va. Disparas, agallas, agallas. Yo tuve mejores en círculos. ¿Viste? Oh no, no, oh no. Cacha de 12 te moviste. No, baby es Ruibo. Das loco con la foto del tuto. Aquí están, eh. Espérate, no, 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 no. 1, 2, 3. es aquí en frente a mi, a mi izquierdo espérate, espérate así pues que puedes loco el que puedes a la vera bueno, bueno, si no nos queda uno ahí está, bueno, nos cargamos picón hay un botiquín todavía faltan muchos confío en que no nos matarán no grabaste lo que nos acaba de pasar, ¿verdad? eh mmm más que vale, güey no tiro como un midis de esta forma besitos chingada madre no 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 no